Hare Krishna, en este video vamos a hablar de algo que es vital. Es un principio que siempre debemos recordar. Si no entendemos bien este principio, o si lo entendemos a medias, no vamos a poder caminar correctamente dentro de este mundo material y desenvolvernos con propiedad de esto que nos gusta tanto, Astrología Védica, o incluso Ayurveda. Verán, yo había mencionado en un video anterior la importancia de estudiar el Bhagavad Gita, porque aquí se hablan temas muy importantes, uno de ellos, el alma espiritual, es decir, nosotros, nuestra verdadera identidad. Si no comprendemos que somos almas espirituales diferentes de este cuerpo, entonces vamos a cojear al comprender o aplicar los principios de la astrología. Este es un diálogo entre Krishna y Arjuna, su discípulo, su amigo. Y Krishna al final, después de explicarle todo este conocimiento cualitativo del alma y el cuerpo y la diferencia entre ambos, Krishna al final le dice, decide tú, ¿quieres actuar siguiendo mis indicaciones o quieres actuar siguiendo tus indicaciones, tus deseos, tus deseos? Entonces, al final Krishna aplica libre albedrío, pero siempre estableciendo una diferencia, que somos almas en este cuerpo material y que estamos en este mundo desempeñando un rol, un papel temporal, y no debemos identificarnos con ese rol o ese papel. Fíjense, cuando uno no entiende este principio, comete el error de pensar y por lo tanto de actuar de esta forma. Por ejemplo, Esta casaca es mía, mi casaca es Adidas. Mi casaca es Adidas. Pero yo no soy la casaca Adidas. Yo no digo soy Adidas. No. Mi casaca es Adidas. Yo digo, mi ascendente es Aries, por ejemplo. Pero yo no soy Aries. Fíjense en la diferencia. No es solamente palabras, es cómo actúo y cómo pienso, cómo estoy comprendiendo los principios filosóficos. Cuando uno piensa, yo soy ariano, entonces se está condicionando, porque piensa y actúa dentro de los parámetros de Aries. Aries es impulsivo, emprendedor, etc. Aries no es reflexivo, es impulsivo. Entonces, cuando alguien dice, tú tienes que ser más reflexivo, tienes que ser más meditativo, yo digo, no, yo no puedo porque soy ariano. Bueno, la pregunta es, ¿está bien hacer eso? Obviamente que no, ¿verdad? Porque está echando la culpa de sus actos irreflexivos a su falsa identidad de decir o pensar que es ariano. Lo cual no es cierto. Somos almas espirituales en un cuerpo que tiene ascendente Aries, luna en cáncer, un sol de Leo, y así por el estilo. Pero en última instancia, no somos todo eso. Somos almas espirituales, llenas de conocimiento, eternas y de bienaventuranza. Es un error común en la gente que actúe de esta forma. Se ampara o busca razones para actuar o decir tal y cual cosa basados en esta falsa identidad. No somos escorpianos, sagitarianos, no somos eso. Tenemos, sí, un cuerpo con esa naturaleza, porque este cuerpo apareció bajo ciertas condiciones astrológicas, pero nuestra verdadera identidad no tiene nada que ver con esto, con esta máquina, este yantra, yantra o máquina o shetra, este campo de actividad. Por eso es muy importante estudiar los principios filosóficos. Nosotros somos almas y estamos en un cuerpo, sí, hay que aceptar que este cuerpo tiene condiciones determinadas o influenciadas por los grajas o planetas, etc. Entonces, cuando alguien me dice que tengo que ser reflexivo, meditativo, prudente, yo digo, no, es que soy ariano, mi luna está en Aries, mi sol está en Aries, yo no puedo hacer así. Ese es el tema o el detalle, porque nos condicionamos y usamos esta excusa sofisticada para no cambiar o mejorar. Es nuestra responsabilidad como almas espirituales actuar como alma espiritual. La alma espiritual tiene el deber de servir a Dios, no servir a una identidad temporal y basar sus actos en esa identidad. Una vez más, estudien este Bhagavad Gita y practiquenlo. Bien, eso es lo que quería comentar porque he observado que muchas personas cometen este error. Por ejemplo, alguien que es Scorpio, se dice que las cualidades de Scorpio es que suele ser antisocial, le gusta la oscuridad, es muy vengativo, rencoroso, etc. Y uno empieza a lamentarse, oh, sí, sí, yo soy así, rencoroso, yo soy vengativo, no puedo olvidar cuando alguien me hace daño, odio a muerte, puedo incluso matar. Y uno se identifica falsamente, no está comprendiendo correctamente las cosas en su verdadera perspectiva. Vuelvo al ejemplo del inicio, yo soy esta casaca, no, es mi casaca, tengo esta casaca, tengo un ascendente solar, tengo un ascendente lunar, es mi ascendente de signo, mi ascendente, etc. Pero yo no soy esas cosas. Entonces, lo que quiero decir también es que por favor, no se condicionen con su carta astral, no se condicionen de esa manera. La astrología es conocimiento para saber cómo está funcionando esta máquina, esta mente, esta inteligencia, pero no condicionarnos con eso. Debemos actuar bajo esas condiciones, sí, pero el desarrollo espiritual es interno, no tiene nada que ver con esta situación externa o esta situación de estar atrapados en este cuerpo. Eso es lo más importante. El avance espiritual es individual y no tiene nada que ver con las condiciones físicas, biológicas o astrológicas. Y ese es el propósito de la astrología, comprender eso, cuál es la naturaleza de este cuerpo. Esto está explicado en el capítulo 13. Comprender el Shetra, que es el cuerpo, Shetra Gya, al conocedor del cuerpo y al propietario del cuerpo. El propietario del cuerpo no somos siquiera nosotros. Es Krishna, es Dios, Él es el propietario y el verdadero conocedor de este cuerpo. Ni siquiera nosotros podemos conocer este cuerpo profundamente. La prueba es que uno no puede por sí mismo comprender su carta astral a profundidad. Ese conocimiento no lo tenemos así a la mano. solo puede ser revelado. Pero esa revelación ocurre cuando estamos en el plano divino, solo podemos acceder a la revelación divina cuando estamos en el plano divino, en la plataforma espiritual. Si actuamos con esa conciencia, este conocimiento se revela porque está en el plano divino. Entonces, por favor, comprendamos bien este principio. Es muy importante. Si no hay errores filosóficos que no nos van a permitir avanzar en nuestra verdadera comprensión. Este es el Siddhanta que se da, por ejemplo, en el Bhagavad Gita y en otras escrituras védicas. Y es el mismo Siddhanta o conclusión en el que se basa la astrología védica. Que el alma está atrapada en un cuerpo con tal y cual característica astrológica y su deber es liberarse. Pero para liberarse debe actuar como un alma liberada. Debe actuar en la plataforma liberada. No debe actuar en la plataforma condicionada de creer que es este ascendente, que es este otro signo. No. Debe actuar en esa plataforma real. Bien. Espero haber sido claro. Por favor, estudien estos libros y practiquenlos. Nos vemos hasta la próxima. Hare Krishna.